Muchas gracias, así es. Me encuentro específicamente en el cruce de Coaba, donde la defensa civil viene haciendo un operativo muy amplio, que embarca de lo que es de la comunidad La Guasuma hacia la comunidad La Bajada. Y específicamente me encuentro aquí con el señor Lale Amarante. Juan André Amarante. Una de las personas a cargo de este gran operativo que siempre, como cada año, en Semana Santa, hace la defensa civil. Saludos, don Juan Amarante. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. ¿Cómo ha estado el flujo? ¿Algún accidente? El flujo, bien nutrido. Muchos vehículos, muchos motores. Accidentes, todavía no hemos tenido informe de accidentes aquí en la zona. En nuestra parte no sabemos, pero aquí en la zona no hemos habido accidentes. Hasta ahora. ¿Cómo ha acatado la gente, los ciudadanos, el llamado, la reflexión en esta Semana Mayor? Bueno, han tenido inconvenientes porque el área de los balnearios aquí lo cerraron, las autoridades lo cerraron para evitar inconvenientes. Entonces, se ve el movimiento, el campo, el área donde recrear. Ok, ok. Y este operativo que llevan ustedes, ¿a qué hora inicia y a qué hora termina? Comenzamos desde las 8 de la mañana. Aquí ya estamos esperando el personal que ya se va integrando al operativo. Comenzamos a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Un llamado a estos jóvenes y un llamado también a la ciudadanía que tomen esta Semana Santa, como dice el nombre, una Semana Santa de reflexión, de capacitación y sobre todo de buscar un poco de lo que es la parte divina. Sí, le hacemos un llamado especialmente a los jóvenes que están en movimiento, buscando recrearse, que anden con moderación, que anden con cuidado, para que no lo cuenten en los lesionados de esta Semana Santa. Que acojamos el llamado que se ha estado haciendo para que tengamos meditación, para que esta Semana Santa sea un hecho. Ok, muchas gracias. Estamos a la hora. Como ya ustedes ven, ese es el panorama aquí arriba en la comunidad de Cruces de Cuava, específicamente en la entrada de Cuava Centro y Cuava Arriba. El flujo desde muy temprana, horas, empieza a fluir hacia distintos lugares y comunidades. Como ya citó el señor Juan Andrés Amarante, varios baniarios fueron clasurados debido al clima, ¿verdad? Por una vaguada que incende sobre la República Dominicana, pero gracias a Dios ya el clima viene cambiando. Es todo lo que tengo de acá del cruce de Cuava, la parte alta de San Francisco de Macorís. Retorno con ustedes al estudio.